En Manuel Abreu Paredes recibió la tarde del martes múltiples heridas a manos de residentes en camino al medio de esta ciudad de San Francisco de Macorís, tras ser sorprendido robando según afirman personas en el lugar. Posteriormente fue conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta localidad. Al ser cuestionado niega las imputaciones en su contra. Que ellos me están acusando con las otras géneras, entonces yo andando con ellos. ¿Con quién? Con lo que ellos acusan. Pero dicen que te encontraron robando. Yo y el chamaquito también me he tenido problemas. ¿Quién? El chamaquito con el que yo peleé. Que me había dado una apuñalada por una mujer. ¿Ah? Sí. O sea, ¿tú no te vas a robar? Él me dijo eso, tú sabes, para que la comunidad saliera, pero no... Y es que en los últimos días la ciudadanía ha externado su preocupación, dado el incremento de los asaltos en este municipio de San Francisco de Macorís. Para NTN, reportó Joanny Paulino.